Revisamos más noticias. En los próximos días estará listo el informe de auditoría sobre el uso de la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaye. Lo dijo el contralor Carlos Polit en su informe de rendición de cuentas. Polit destacó que al tratarse de un bien del Estado y mantenerse en vigencia un convenio de comodato, este debe cumplirse según las especificaciones del caso. Está en plena ejecución la auditoría. Esperemos que en 45 días tengamos ya los resultados y poderlos dar a conocer. Hemos notificado a todos ellos, a los que están involucrados en esta acción de control y han abierto las puertas para que nuestros auditores ingresen a revisar cada uno de los parámetros de la fiscalización que estamos haciendo. Bueno, si existiera un mal uso de la sede, pues se va a revelar. Recuerde que se dio a través de un comodato hace muchos años y especifican claramente para qué se va a utilizar una sede.